Ya ha empezado la Goja Rush Cup, como les prometí, les traigo los mejores decks, incluyendo un deck muy barato para poder jugar esta copa. Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Zoolings, y ayer expliqué todo lo de las recompensas y lo fácil que es conseguir cada una de estas recompensas. Básicamente si no quieres jugar absolutamente nada, no te preocupes, puedes llegar hasta el nivel 66 de los 100 niveles sin jugar ni un solo duelo. Pero realmente te recomiendo jugar un poco el PvP, o por lo menos meterte para que te maten, para agarrar las gemas que te dan de los sellos de duelos igualados. Creo que además son 9, seguramente va a haber otros sellos después, y ya no tienes que jugar absolutamente nada. Pero si quieres subir esos 34 niveles extras, con que ganes 10 duelos, ya la hiciste. Y como dije, ahorita te voy a dar decks muy baratos, uno incluso no necesitas gastar ni una sola gema para poder jugar tus duelos. Vamos al deck más barato, antes de irnos a los decks que realmente son competitivos. Aquí obviamente ya le hice algunas mejoras con cartas de caja, pero ahorita voy a decir los sustitutos. Este, al principio de que salió Sevens, muchos lo vendieron como el mejor deck para los que no jugaban los Rush Duel. Pero la realidad es que no, porque la habilidad es de farmeo. Entonces era imposible que alguien que no jugara Rush Duel tuviera esta habilidad precisamente. Pero ya después de la campaña del siendo elista legendario, ya dieron tickets de habilidad que sí incluyen a los personajes de Seven. Así que ahora sí, puedo recomendar este deck. Nada más tendrán que gastarse ese ticket de habilidad y ya tienen una habilidad muy buena. La habilidad requiere nada más tener 6 o más monstruos normales de nivel 5 superior, con 1.400 de defensa o más. Y también no tener monstruos de, aquí dice nivel 4, pero en realidad es nivel 4 o más, excepto tipo guerrero, hada y bestia alada. Ya con eso, cuando tengamos un monstruo normal de nivel 4 o mayor, con 1.300 de ataque y 1.400 de defensa o más, un monstruo al oponente perderá 800 de ataque y defensa. Eso es muy bueno. Entonces, por eso es que ven muchos guerreros y muchos bestias aladas. Lo bueno es que los decks iniciales incluyen al Incursor Max, el cambio de cartas incluye al Gaia, entonces son tus dos monstruos más poderosos que tienes. Y también otra carta de farmeo, perdón, es el Tengu, que básicamente esta es la razón por la que existe esta habilidad. Y ya con eso cumplimos nuestra cuota. Pueden reducir, pueden aumentar. Y ya, nada más chequen que sus demás monstruos de nivel 4 sean bestias aladas, guerreros o hadas. Me imagino que luego va a salir un hada, así como salió este, que es exactamente 1.300, 1.400. Yo creo que luego va a salir un hada con también estas características. Digo, para poder activar la habilidad. Porque, por ejemplo, este wey no lo puede activar. Pero sí, esto es lo único que necesitas del deck. Lo puedes rellenar con cualquier monstruo de nivel 3 o inferior. No importa el tipo, no importa el atributo, no importa nada. Y ya, ese sería tu deck. Pero, si quieres mejorar un poco el deck, por ejemplo, otra cosa free to play es las cartas de farmeo de Mimi. El caballito de mar, el paquete del caballito de mar, junto con esta. Ya que estas dos son nivel 3 y nivel 2, entonces sí se pueden usar. Lo malo es que nada más tendrías un solo monstruo. Pero si has abierto alguna caja, por ejemplo, la primera caja, también venían otros dos monstruos de Aqua. Que son de niveles bajos y que también te sirve para el caballito de mar. Simplemente es una pequeña mejora que le puedes hacer con cartas N. E igual, en esa misma caja, podrías sacarte un guerrero de nivel 4 con 1.500 de ataque. Simplemente es una mejora del otro Masaki. Y listo. Las demás cartas son cartas Staples. Estas, como dije, pueden quitar, no hay ningún problema. Pero, como les recomendé en mi video de no gastes ninguna gema en Rushdwell si no quieres. Esta es el primer gasto que yo haría en caso de querer gastar algo. Ya que esta es la Staples del momento. Esta es la mejor carta. Y esto te va a incluir también 17 sobres de la nueva caja. Que probablemente te incluyan alguna de estas SRs, URs y varias copias tal vez de la carta R. Que también es muy buena carta. Ya con eso tendrías buenas cartas de magia y trampa. Digo, eso siempre y cuando quieras gastar. Si no, ya saben. Lo único necesario del deck es todo lo que está en estas dos primeras filas. Y rellenas con puramente monstruos de nivel 3 o inferior. Vámonos al primer deck competitivo. Así entienden más o menos cuáles son las fortalezas de cada uno. Cómo se mueven. Qué es lo importante a considerar. Este es el deck de Diancheto. Lo principal del deck es ganar un chingo de puntos de vida con la Diancheto precisamente. Y también tiene el engine del caballito de mar. Este básicamente es recuperar tus cartas para tener más recursos. Aparte también tiene el Trueno Trueno. Que descarta una carta para reducir un poco el ataque enemigo. También tiene Dragias, esta cosa y este simplemente por ataques. Y luego nos pasamos a las cartas de magia y trampa. Que es nada más un poco de limpieza. Las cartas leyenda. Poder recuperar carta. Poder destruir. Esta es la más importante de todas. Y por último la carta del esplendor del rey. Por eso es que ven varios monstruos de nivel 1 demonio normales. Simplemente esto lo tómenlo como otro paquete. Así como el paquete del caballito de mar. Es así también este paquete. Igual lo pueden usar en varios decks. Y lo bueno de esto es que son cartas muy baratas. Y bueno, la habilidad. Incluso la habilidad le pone la carta de magia para recuperar mis puntos de vida. Básicamente lo mismo que hace Diancheto. Regresando únicamente dos monstruos desde el cementerio al deck. Simplemente el problema de este deck es que va a aguantar muchos turnos. El siguiente deck es el deck de dragones puros. Aquí lo principal es la habilidad resonancia dragónica. La cual te puede bustear un poco el ataque de hasta dos monstruos que tengan 2300 o menos de ataque. Y la incrementas 500 de ataque. Entonces básicamente tienes un montón de opciones. Ah, también para poder activar requieren que sean de tipo de atributo tierra. Entonces estos dos son los perfectos ejemplos. Y ambos tienen 2300 así que cumplen para también bustearse ellos. Pero no me necesitas tener un monstruo tierra de dragón. Pero bueno, si se fijan este deck casi no tiene limpieza de back row. ¿Por qué? Porque este wey ya hace la limpieza. Antes no era tan importante este wey. Nada más poníamos una, dos copias a lo mucho. Porque no habían buenas cartas de trampa. Pero ahora que ya las hay, ahora sí. Poner tres copias de este wey es muy bueno. Y lo general es que también la habilidad te aumenta niveles. Y este dependemos de tener un monstruo de nivel 7. Como aumenta 4 con cualquier monstruo de nivel 4 o incluso los de 3. Ya tenemos un monstruo dragón de nivel 7 o mayor. Así que ya puede destruir una carta de magia y trampa. Yo creo que este va a ser de los mejores decks. Y bueno, obviamente los dragias. Esta cosa que puede probarte cartas y luego regresar las cartas al deck. Esto más que nada para acomodar tu mano. Los monstruos que pues son recursos. Este es prácticamente otro paquete de recursos. Cuando no tienes nada, invocas a uno de ellos y revive al otro. Muchas veces se usa con la carta de magia. Descartando tres cartas de tu mano. Destruye todos los monstruos en el campo. Y luego se revive un monstruo. Entonces revives alguno de estos dos para que reviva al otro. Y ya tienes dos materiales en campo. Vale. Y las staples son las mismas que vimos antes. Más el recital. Por cierto, no mencioné. Pero esta está mal escrita. Dice que puedes negar un ataque mientras tengas un monstruo en campo. Pero la realidad es. Solo debes tener un monstruo en campo. Y no importa si está boca arriba o boca abajo. Pero es sí o sí solamente un monstruo en campo. Entonces, esta si quieren la pueden cambiar. Como dije, yo creo que este va a ser el mejor deck del torneo. Pero tenemos otro deck dragón que le puede dar pelea. Es el deck del dragón antiguo. Más que nada por la habilidad. La habilidad le da muy buena sinergia. Este nos permite ganar mil puntos de ataque a cualquier monstruo de nivel 6 de tipo dragón. De fuego o agua. Luego podemos mandar otro monstruo de tipo dragón al cementerio. Que sea de atributo fuego o agua de nivel 6. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente tenemos a estos dos monstruos. Que lo requiere este güey. Entonces, ellos dos se bustean mil. Por lo tanto tendrían 2600 y 2800. Muy buenos. Y luego tiras al otro. Para ya asegurar que si te destruyen al primero. Al que se busteó. Pues ya tienes los dos en el cementerio. Para poder activar el efecto de este. Digo, en realidad para poder activar. Nada más es mandar la carta a la parte superior del deck al cementerio. Pero, si tienes a los dos en el cementerio. Lo regresas al deck. Y luego, puedes destruir un monstruo boca arriba con 1500 de defensa o menos. 1500 de defensa. Eso quiere decir, puedes destruir casi cualquier monstruo chingón en el campo. Ejemplo, el rey gigas. Tiene 1500 de defensa justamente. Así que lo podría destruir. Y eso es lo que hace este deck muy bueno. Este yo creo que es el segundo mejor deck. Si no es que le supera al primero. Pero bueno, de preferencia quieres tener tres copias de este. Una, dos copias de este. Lo bueno es que puedes rellenar con otras cartas limitadas a tres. Como por ejemplo el fénix. Para poder recuperar un monstruo de tipo dragón de nivel 5 mayor. Entonces puedes recuperar ya sea a este o a este. Si no tienes tantos rey gigas. Puedes meter más copias de este wey. Para recuperar precisamente a tu dragón antiguo. Y bueno, tiene también el paquete del caballito de mar. También tenemos el paquete del curibot. Junto con trueno, trueno. Y bueno, las cartas más importantes de staples. Nos pasamos al siguiente deck. También es con rey gigas. La verdad es que el rey gigas es lo mejor que puedes tener. Si tienes varias copias, mejor meterlas. Pero este es ya con los magos. Y lo mejor de todo es que como tienes una habilidad de archivo. Puedes usarlo con cualquier personaje. Por si te hace falta ya sea alguna habilidad. O subir de niveles el personaje. Entonces, robo leyenda. Ya que tu oponente tiene un monstruo de nivel 7 o mayor. Y tú no tienes nada en el campo. Tu robo va a incluir una carta leyenda. Un monstruo leyenda más bien. Entonces, sí o sí va a ser este wey. Y bueno, el objetivo del deck es muy parecido a lo de los magos. Invocas a esta. Descartas una carta para poder invocar de manera especial a tu mago sevens. En caso de que te salga el rey gigas. Lo invocas. Cartas para poder acelerar. Cartas para poder reducir el ataque del oponente. Y diferentes atributos de tus monstruos. Lo bueno es que este deck tiene varios atributos diferentes. Por eso es que ven. Por lo menos poner una copia de esta. Y por lo menos poner una copia de este wey. Va a tener otros atributos. Y que este wey se pueda bustear aún más. Carta para recuperar cartas del cementerio. Y poder robar una carta extra. También pueden usar la carta de magia del tifón. Bueno, ciclón. Ya que este deck puede quitarse cartas del cementerio precisamente. Entonces, puede ser muy útil. Y el último y quinto deck. Bueno, en realidad no es un último. Porque voy a mostrar uno extra. Es el deck de heavy metal. Que como ya hemos predicho. Sí, este wey es muy bueno. Este wey al invocarse sacrificando a otro monstruo de un sacrificio. O por ejemplo, este wey que se aumenta un nivel. Ya con eso destruyes una carta. Se bustea con su ataque. Pasas por encima o por lo que sea. Entonces, muy buena carta. Lo malo es que este deck generalmente nada más se queda con dos monstruos en campo. En lugar de tres. Entonces, si te logran sacar otra cosa. Por ejemplo, un Regis. Y te logran destruir a este wey. Quedas muy expuesto. Por eso es que ven que este deck es uno de los que tienen más cartas de magia de trampa. Para poderse defender bien. Muchos tifones para poder limpiar cementerio. Digo, poder limpiar el back row. También pueden usar el martillo. Muchas cartas para defenderse. Esta es la principal. Ya que el deck es de dos maneras demonios. Igual, si quieren pueden meter más cartas demonios de nivel 1. Vanillas. Para poder jugar bien esta carta. Y también tenemos la carta de negación de ataques. Vale. Y lo chingón de este deck es que no nada más este wey puede pasar por encima a todo el mundo. Sino también este. Reduce el ataque muy bien de los monstruos oponentes. Así que eso lo hace bueno. Este recupera monstruos del cementerio. Puedes recuperar cualquiera de estos dos. Este se aumenta un nivel como dije. Este no es tan necesario. Lo puedes cambiar. Si quieres por otro de nivel 1. Y bueno, más monstruos demonios por ahí. Pero si, definitivamente este es el mejor arquetipo que salió de la nueva caja. Pero todavía tiene otra versión. El deck extra que les quería mostrar es esto. Es igual con el heavy metal. De hecho, en realidad son tres de estos. Pero como yo no tengo tres. Le puse de rey gigas. Pero si, pónganle mejor los tres heavy metal. ¿Por qué? Porque la habilidad. La habilidad de dragón negro de ojos rojos. Te impide atacar el turno en que la activas. Con monstruos de nivel 7 de efecto. Quiere decir. Prefieres no tener monstruos de nivel 7 de efecto. Eso quiere decir no quieres tener a este wey. Con todo lo demás si puedes atacar. Si puedes atacar con este wey. Puedes atacar con el vanilla del red ice. No hay ningún problema. ¿Y qué es lo que hace la habilidad? ¿Qué es lo que lo hace bueno la habilidad? Devolvemos una carta a la mano. Mostramos una cría del dragón. Y nos añade desde el cementerio o deck. El dragón negro de ojos rojos. Y lo chingón es que nuestro monstruo hace que se invoque de manera especial a este wey sacrificándose. Básicamente haciendo que este sea un sacrificio menos. Pero aparte de eso reduce el ataque en 400 de un monstruo enemigo. Así que muy bueno para pasarte por encima lo que sea. Entonces este deck si o si quieres tener tres copias de esta para poder activar la habilidad. Ya con eso como tienes un monstruo de sacrificio que puedes ir recuperando después. No hay ningún problema. Por eso es que es muy buena combinación con el heavy metal. Y bueno ya todo lo demás ya lo hemos explicado. Ya nada más era lo del red ice que teníamos que explicar. Pero sí. Un deck también muy bueno. Tal vez super el otro de heavy metal. Y con este fue con el que llegué a rey de duelos. Justamente el día de ayer. Si quieren ver los últimos cinco duelos que tuvimos. Links del Twitch en la descripción. Pero bueno. Esos son los mejores decks. Los decks que seguramente vamos a estar viendo más en la copa Rush Duel. La Goja Rush Festival. Así que ahora sí ya están 100% preparados. Para todo lo que se viene. Por mi parte eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando un gran saludo a todos. Nos vemos en la próxima. Bye. nos vemos en la próxima. Chau. CC por Antarctica Films Argentina